Un joven universitario, obsesionado con el personaje de Wolverine, es declarado sospechoso del asesinato de una familia entera. Mayo 2015, Oxford, Inglaterra. Jett Allen, un joven de 21 años de edad, conocido por su afición al famoso personaje de Marvel, Wolverine, es acusado de asesinar a sangre fría a su hermana Daryn, de 6 años de edad, Janet Jordan, su madre, de 48 años de edad, y su padrastro, Philip Howard, de 44. El descubrimiento de los cadáveres desató una auténtica cacería humana, luego de que la policía hiciera un llamado público para ayudar a ubicarlo. Investigaciones revelaron que el joven fanático de Wolverine publicaba fotos en sus redes sociales en las que es posible percibir claramente su obsesión por este personaje. Cabe destacar que autoridades locales rescataron grabaciones en las que se evidencía que Allen padecía de depresión y afirmaba que se sentía solitario y triste. En palabras del propio joven, estaba cansado de ser tratado como basura. Hay quienes aseguran que tenía muchos conflictos por el alcoholismo de su madre, y por aquella relación sentimental que ésta sostenía con su padrastro. Finalmente, la policía logró dar con el sospechoso, aunque lamentablemente no de la manera deseada. Según declaraciones del detective Chris Ward, de la policía local, dos personas encontraron el cadáver de Allen, en una zona boscosa de Oxford. A lo que añadió, no buscamos a nadie más vinculado a los asesinatos, mis condolencias a sus familiares y seres queridos. Sin duda alguna, un claro ejemplo de que cuando se une el fanatismo a una mente trastornada, el resultado jamás será positivo. ¿Tú? ¿Qué opinas al respecto? Déjame tu comentario. Y antes de despedirme, quisiera que te unieras a mi página en Facebook, El Mundo de Cabeza. En la descripción podrás encontrar un enlace. Desde ahí podrás enviarme sugerencias de temas para próximos videos. Gracias. Esto es El Mundo de Cabeza. Buenas noches.